¿Y están metiendo noche también en Cancún? Sí, ahora venimos a la noche. A la noche ya. La tarde se te pasa haciendo cosas boludas en la pileta, tomando tragos. Ayer conocimos un matrimonio español que el hombre de la pareja le presentó un trago al tincho que lo volvió loco y estuvieron toda la tarde en pedo tomando ahí. Viste que el tincho siempre es parte de todo lo del quilombo. Él se como que se ataja, queda al margen. Yo te doy un mensaje porque el tincho había llegado muy tarde. No, chicos, a ver, es que es así. Hoy el tincho llegó a las seis y media de la mañana a la habitación y yo estaba durmiendo. Me hago cargo, no tengo problema. Otra no te queda. Ustedes saben que es así. Claro, es como el ángel y el demonio, viste. Las dos opuestos. Una cosa así, poné. Pero hacemos buena dupla, ¿eh? Porque tengo otra para contar, tengo otra para contar. A ver. En una fiesta en la playa, claro, el tincho habla solamente una lengua. Claro. Y yo hablo dos. Con él. Sí, una y media. Cuando se habla muy rápido se le complica. Claro, al no practicar tanto se me complica cuando me habla fluido el inglés. Pero si me hablan despacio, va. Entonces, lo que pasó es que el tincho empieza a cruzar miradas, jugueteo de miradas, con una chica que iba y venía y jugueteaban miradas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, eso la tira el corazón. Y el tincho me decía, qué linda, qué linda, qué linda. Hasta que en un momento el tincho cruzó una palabra. Su viejo y querido, no speak English. Ah, ya es la clave. ¿Funcionó de vuelta? Sí, no, no, pará. Acá necesité un traductor acá. El tema fue que la chica tampoco hablaba, o sea, hablaba English, pero era de Brasil. Un portuñol era una cosa rara. Un portu inglés. Claro, entonces, en un momento, tincho me hace una seña, tipo de salvavidas, me acerco como algo de portugués caso, ¿me entendés? Y yo que agarro. Le dije, pero hace una cosa, hablamos en inglés. Sí, hablaba en inglés, listo. Entonces, ¿qué hice? Yo traduje todo el chamuyo del tincho en inglés a la brasidera. Qué dupla, en serio, ¿eh? Eh, terrible. Un portito igual, eh, chamuyo. No, eso falta mucho chamuyo, que digamos, chicos. Acá el tincho gana, el tincho, las mujeres caen. Como moscas a la mía, ¿eh? Y digamos, ¿no? Pará, ¿y concreto? ¿Fue positivo? ¿Fue positiva esa traducción, ese enganche tuyo? Bien, 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 bien. Bien. El tincho es que está. Esto fue así, pero en el momento que me dijo, en el momento que me dijo, preguntarles si querían a mí conmigo, ahí ya bajamos. ¿Qué parte no era del hotel? No era de nuestro hotel, entonces estaba complicado. O sea, sale 100 dólares llevar a una chica que no es del hotel. Ah, mirá vos. Qué complicado. Claro, por eso, claro. Claro, o sea, por eso conviene salir con la gente del hotel. Si salís de Levante, porque no tenés pagar 100 dólares de la vuelta. Claro. Dato importante para los que estén planeando viajar a Cancún. Bien. En diciembre me voy. En diciembre vos te venís a Cancún. Me voy para allá. Bueno, entonces ya sabés que si querés levantar, preferible que salgas con la gente del hotel y no por tu cuenta. Bien. Dato, gran dato para tener en cuenta. Si querés mojar el bizcochón, hace eso. Si no, te vas a pagar 100 dólares. Los animadores son unos borrachines de vidrio. Ah, bien. Se enfiestan. Y que me ponga un animador. Escuchame una cosa. A ver. No quieres salir al aire. No quieres salir al aire. Que salgan, eh. Hablando de animadores masculinos, ¿cómo vienen? Ah, eso es toda la cosa que notamos. Eso te va a gustar vos. Me tiro el salsa. A ver, hermano, vos que me conocés tanto. Trato importante para las femeninas. No porque te conozco vos, sino porque es lo general, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien el nivel de hombres y mediocre el nivel de mujeres. ¡Ah! ¡Me mató la que está atrás! Sí, sí, sí. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Salvo las mexicas. ¿Cómo se llama esta muchacha? Acá está. Hola, yo soy la hermana del que está hablando esas idioteses. Así que te felicito por... No me dejaron terminar. No me dejaron terminar. Pero dejále que saludo de... Estamos hablando de chicas inglesas, yankees, toda esa zona. Muy descuidadas. Muy descuidadas de la cintura para abajo es otra mujer. Son mujeres de la cintura para arriba y de la cintura para abajo. En cambio, el varón está muy bien físicamente. Muy bien, cuidado. Todos muy musculosos. Y de la cintura para abajo no sabés. Ves parejas que en Argentina no se verían, por ejemplo. Chicos, muy bien físicamente con chicas no tan bien físicamente. No tan musculosas. O sea que si voy... Claro, pero es porque es lo que están acostumbrados a ver. ¿Me explico? Está bien, está bien. O sea que la huelga te acompaña en diciembre a Cancún. Vamos, como pareja. Vamos, dale. Es muy importante, chicos, para ellos es muy importante el rostro y el pecho. Y los pechitos. ¿Está bien? Hasta ahí van bien. Después de abajo ya parece que no les interesa. Listo, garpo. Me garpa a mí. ¿Pecho peludo o afeitado? No, todos muy depilados. Todos muy depilados. Bien en el piñito. Muy metrosexual. Muy metrosexual los muchachos. Y estuvimos hablando con un español que nos dijo que cada vez es más la moda en Europa, el tema del gimnasio, de la papusa para ponerse groso, todo. Está bien. Sí, sí, de esa... Otro dato muy interesante. Otro tip. Las mujeres son totalmente otras de la tarde a la noche. Estás hablando de... Eso es en general en todos los países. ¿Te llevas cada sorpresa? Pero pará, escuchame. ¿Cómo se producen para salir? ¿Cómo se producen para salir? Y después ves la realidad a la tarde en la pileta. A la noche son todas... Pero eso lo ves acá también. O sea, eso es en general. No, no, yo te aseguro... Yo te aseguro... No, he tenido malas experiencias. Vos sabés que, viste, es como dice el dicho, ¿no? Que en la noche todos los gatos son pardos. Claro, no, no. Pero acá son... Es como si yo dijera... Es como que vos sentís que estás saliendo con todas las modelos publicitarias, ¿viste? De publicidades, de crema, de cara, de qué son yo. Y después la ves a la tarde y unos granos. Y vos decís, ¿cómo usted lo hace? Es como la de la propaganda que le dice... Que sale corriendo el chico a buscarla y cuando se da vuelta está llena de granos por la lluvia. Y le dice, no, nada. Totalmente sincero de lo tuyo. Yo te estoy contando... Vos querés saber la verdad de Cancún, yo te cuento la verdad. O sea... Mati te tira la posta. Si vas a estar con una piba, está de noche. Obvio. Y a la tarde escondete. Es más, mirá lo que te digo. De día por ahí no la conocés. No la conocés. Nos ha pasado compartir ascensor con gente que cuando nos bajamos decimos con el tincho... Esta no es la que anoche estaba de, no sé, vestido de rojo. ¿Cómo? Cambia. Ya. Pero... ¿Eh? ¿Por qué un ciego? Pero escúchame, a ver, la señorita que apareció recién en cámara era una señorita bastante linda. Claro, pero no está en carrera, no está en carrera. Claro, o sea, la señorita acá es mexicana y no me da pelón y no le da bola al tincho. Lo bien que hace. Diana se llama, ¿no? Sí. Volvé, Diana. Diana que le gusta más la joda que a, no sé, que a los plumeros. No. Es de las mías. Sería un barrilete, un barrilete para... Es de las mías, Diana. Muy bien. ¿Qué es más vos? Hola, Diana. Escuchame. Escuchame, ¿no? Escuchame, tío. Esta chica tendría que estar trabajando ahora, mirá lo que te digo. ¡Sí! Pero está laburando también. Nos está haciendo una comunicación telefónica vía Skype. Somos internacionales. Claro. Donde había la oportunidad de rajarse, le fué, le pusiamos a contarle que teníamos un programa de radio, que la conexión de internet del hotel no era tan buena. Y me dijo, ah, bueno, vengan a mi casa, que qué sé yo, y la aproveché y fue. Una genia, Diana, una genia. Diana, ¿me escuchás? Bien. ¿Cómo estás, Diana? Escuchame. ¿Por qué no le das bola a mi amigo el tincho, el fachita ese que está ahí al lado de tuyo? ¿Qué quiere decir? No, no, no. No me da. Porque acá siempre hay que estar explicando todos los términos porque no son los mismos. No. ¿No te gusta, no te gusta ese muchacho? Sí, es lindo. ¿Es lindo ese muchacho? Muy lindo. Muy lindo. Y bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Estás durmiendo, Nery? Mirá cómo estamos en la segunda acá, Tincho. Aparte, yo quiero dejar algo en claro que hoy es la última noche, o sea, última. Last chance. Es la despedida. Claro. Diana, le tenés que hacer la despedida a Tincho. A los dos no va, ¿no? A los dos no va, ¿no? Eso no. Trío no. Trío no. No, no. ¿Esas cosas no suceden en Cancún? No les entiendo. Mancilla es un chico comprometido. Chicos, no puede pasar eso. Aparte de haber venido con otro argentino. Acá, claro, el Tincho, por ejemplo, se vuelve a las seis de la mañana a los boliches y yo ya me volví a las tres a dormir solo. ¿Vos te estás levantando a desayunar? Pero es normal en ti, hermano. Vos siempre te portaste muy bien. No, pero déjenme que les cuente cosas, porque yo igual soy un gran... Ustedes saben que un plumero es como un gran observador, un antropólogo nocturno, una especie de científico. Por eso quiero que me cuentes de la noche. Bueno, por ejemplo, vamos a volver, con el Tincho vamos a volver muy hip-hoperos, ¿eh? Ah, sí. ¿Tienen pasos? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá vos te bailas, mirá vos te bailas. ¡Epa! ¡Qué clara que la tienes! Te falta la gorrita ahí. Parece del Bronx. Mirá, mirá, mirá. Escuchame. Es más, ahí le paso a Marquitos, ahí le paso a Marquitos un nombre para que... ¡Ay, hola! El tema que más te baila acá. ¡Ay, hola, hola, hola! ¡Ahí va! ¡Estoy aquí todo el tiempo, eh! Ahí le pasé por chat. ¡Estoy aquí pasé el baile! Que buce ese tema que acá es uno que explota. Cuando arranca la noche explota, ¿eh? No cambia nunca el baile, o sea, es todo el tiempo así. ¡Es todo el tiempo así! ¡Ah, bien! Pero no hay un momento que te cansés. ¡No, no! ¡Me tiene que meter, no puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Hay que meterle! ¡Me tiene que meterle! ¡Me muero, me muero! La noche arranca, la noche arranca con electrónica comercial. Y después va bien entre el hip hop y la electrónica, todo el tiempo. ¡Ah, me da bien! Bueno, me gusta que vengan con pasitos nuevos para que me los enseñen a mí. Y temas nuevos también, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Ahí le pasé a Marcos un tema que acá suena mucho para que lo pongan ahora en algún cortecito. Sí. Muy bueno. Acá bailarías como un loco, Nacho, vos, ¿eh? Ah, sí. ¿Gana el baile en Cancún? ¡Gana el bailarín porque el europeo no es tan bailarín! Claro. Nosotros movemos mucho el culo. Nosotros movemos mucho el booty, el booty movemos mucho y eso nos gusta. Mirá vos. Y los han dejado, perdón, los han dejado bailar en el centro, como en el, qué sé yo, como si fueran grandes bailarines. Nos han rodeado por momentos muchas mujeres, como diciendo que estos pibes son celebridades. Y yo les decía, sí, soy el conductor de Pasando Plumer. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Ey! ¡Se lo escuchó el charme! Ahí se está escuchando de fondo. ¡Cópenlo un patito! ¡Con esto de nada! ¡Cópenlo un patito! ¡Con esto de la noche mexicana! ¡Dale! ¿Te parece bien? ¡Dale! Bueno, ahí están. Nosotros seguimos acá escuchando todo. ¡Listo! Ahí estaban los chicos que nos están contando de... ¡Qué lindo que nos están pasando! ¡Qué lindo que nos están pasando! Los voy a cortar, porque ya me estoy agarrando envidia. ¡Chau, Matías! ¡Nos vemos! Bueno, y vamos a dejar un poquito a la gente de lo que están escuchando allá, lo que están viviendo, y enseguida volvemos para seguir hablando un poquito de todo con ellos, y tirar la consigna del día, que todavía no la tiramos acá en Pasando Plumer. ¿Les parece bien? ¡Bien! Dale.